que tenemos dj rápidamente que comience la fiesta mesa 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 que más aplauda me sé qué más aplauda le mando le mando le mando a la niña cómo será cómo será Ahora muévete, de abajo, pa' abajo, pa' arriba Muévete, de abajo, pa' abajo, pa' arriba Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa, mesa que más aplauda Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa, mesa, mesa que más aplauda Ahora muévete, de abajo pa' bajo, pa' arriba De abajo pa' bajo, pa' arriba De arriba pa' bajo, pa' bajo, pa' arriba Muepete, de abajo pa' bajo, pa' arriba Que solo se vive una vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil